Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En el episodio anterior estábamos hablando de la hipoglucemia. Estábamos hablando de cómo la hipoglucemia se produce cuando una persona abusa de los carbohidratos. Hipoglucemia principalmente es una intolerancia a los carbohidratos. Cuando una persona tiene bajones de azúcar, ya sea diabético o sea gordito o sea flaco, que muchos de ellos padecen de hipoglucemia, en verdad lo que el cuerpo está diciendo con la hipoglucemia, con el bajón de azúcar dramático, que a veces le apaga las luces, le causa temblor, le causa sudor, se le va la mente. Eso pasa principalmente porque la persona está abusando de los carbohidratos. Se abusa del arroz, del pan, de la harina, del dulce, de los chocolates y demás. Le está obligando al cuerpo a meterle tanto carbohidrato que el cuerpo reacciona violentamente a los carbohidratos produciendo un exceso de insulina. Cuando el cuerpo produce mucha insulina, la insulina de forma dramática baja la glucosa demasiado. O sea que el problema empieza porque al usted comer mucho carbohidrato sube tanto la glucosa que el cuerpo es como si se asustara y produce tanta insulina que entonces la baja demasiado. Así que primero usted la sube demasiado por exceso de carbohidrato y luego el cuerpo la baja demasiado en reacción como para defenderse, ¿no? Esto causa pues la hipoglucemia. Ahora, quería explicarles para aquellas personas que usted conoce o ya no diabéticos o diabéticos o gorditos o flacos que padecen de hipoglucemia, quiere decirle que la causa principal es intolerancia a los carbohidratos. Su cuerpo no tolera carbohidratos. O sea usted está abusando de los carbohidratos. Usted le quita el abuso de los carbohidratos y se hace una dieta como la dieta 3x1 donde usted pone, ¿verdad?, solamente una cuarta parte de los alimentos son alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, que son los carbohidratos, ¿verdad?, y el resto son alimentos tipo A, carne, queso, huevo, ensalada, vegetales, ¿no? En una dieta 3x1 usted no puede tener hipoglucemia porque la hipoglucemia viene cuando usted abusa de esta parte que son los E, que son los alimentos que engordan, ¿no?, que son los que producen mucha glucosa, que son los carbohidratos. Así que básicamente usted puede eliminar esto básicamente haciendo una dieta 3x1. Automáticamente se le desaparece y va a empezar a adelgazar si es que eso quiere o inclusive va a controlar la diabetes si es lo que a usted le interesa, ¿no? Ahora, hay otras cosas que afectan esto y es lo siguiente, fíjese. La hipoglucemia también es causada porque una persona no está comiendo suficiente proteína. Entonces cuando la persona no come suficiente proteína, vamos a decir, cuando usted tiene un plato y usted pone aquí carne, que es una proteína, ¿verdad?, y usted pone aquí ensalada, es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que produce poca glucosa y usted pone aquí arroz, digamos, arroz con frijol, arroz con habichuelas como decimos nosotros acá. Este, el arroz, es de rápida absorción y como es de rápida absorción, pues va a subir la azúcar rápido, la glucosa rápido y al rato la va a bajar, ¿no? Este la va a subir más lenta porque es de menos absorción, tiene más fibra y va a bajar más rápido también, ¿no? Y este casi no sube la azúcar, la sube un poquito pero la mantiene. Quiere eso decir que la porción de proteína que usted come, proteína, junto con la versión de grasa, la proporción de grasa, entre la proteína y la grasa es que le sostiene el azúcar estable a usted. Quiere decir que muchas personas que tienen hipoglicemia lo único que tienen que hacer es reducir los carbohidratos para que no sube tanta la azúcar y aumentar la proteína y la grasa. Automáticamente balancean el sistema, ¿no? O sea que necesita como un combustible de más larga duración como las proteínas y la grasa, es como decir la carne y la grasa y reducir los combustibles de rápido quemado que serían los carbohidratos que son alimentos tipo E, ¿no? Así que básicamente esa es la otra causa. Cuando usted está comiendo demasiada poca proteína, demasiada poca grasa y comiendo demasiado, además si usted se sienta y se come, qué sé yo, un sándwich, pues si se come un sándwich, pues es puro pan, a lo mejor tiene una rebanadita pequeña de jamón, una de queso, pero lo que tiene mucho pan y poco queso y poco jamón, ¿no? Pues el sándwich fácilmente le da una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tiene mucho carbohidrato, mucho carbohidrato y muy poco de las proteínas que es lo que le puede sostener a usted, ¿no? Así que esa es una de las razones. La otra razón para una hipoglicemia, ¿verdad?, es que de la forma que su cuerpo funciona, cuando usted consume carne, que son proteínas y consume vegetales, consume arroz, que es un carbohidrato, ¿no?, pues la carne y la grasa que tiene esa carne, el cuerpo la utiliza para almacenar en el hígado, en el hígado, almacena una sustancia que se llama glucógeno. El glucógeno es una forma de azúcar, de glucosa almacenada. Imagínese que es un almidón. Imagínese que se parece como a un puré de papas. Sería como un puré de papas. Es un tipo de almidón con la azúcar que su cuerpo genera, con los alimentos que usted come, él lo guarda en forma de glucógeno. Quiere decir que el hígado que está aquí es su tanque de reserva. Aquí se guarda para 10 o 12 horas. Usted puede estar 10 o 12 horas sin comer y el hígado sigue poco a poco soltando glucosa a partir del glucógeno que almacenó, ¿no?, que principalmente lo hace de la glucosa que usted generó más la carne y la grasa, ¿no? ¿Qué pasa? Si una persona no está comiendo suficiente carne y grasa, pues tiene una dieta demasiado llena de carbohidratos, simple y sencillamente no almacena suficiente glucógeno. Igual que si usted toma alcohol, cuando usted se da el trago y se toma la comida con una cerveza o lo que sea, el alcohol bloquea la absorción o creación de glucógeno a partir de la comida. Por lo tanto el tanque se queda vacío y si el tanque se queda vacío, usted luego le puede dar un bajón de azúcar, ¿no? Así que básicamente quería que entendieran cuáles son todos los factores que crean la hipoglicemia. La diabetes no se puede curar, se puede controlar. La hipoglicemia se desaparece totalmente cuando usted aplica una dieta 3x1 y aplica los conceptos que están en el libro El Poder del Metabolismo. Es imposible que usted tenga hipoglicemia se aplica a lo que está aquí. Si tiene hipoglicemia usted mismo la está causando. Así que es cuestión de que usted mismo lo resuelva entendiendo que tiene que hacer una dieta tipo 3x1, cortar un poquito los carbohidratos, subir más la proteína, un poquito más la grasa y automáticamente desapareció la hipoglicemia. Y adiós que no te veo más. Y esto se lo comparto pues porque la verdad siempre triunfa.